Confirmó el recién nombrado director general del Colegio de Bachilleres de Baja California, Javier Santillán Pérez, que algunos casos de alumnos intoxicados hace unos días dieron positivo a la metanfetamina. Refirió que la escuela hizo una prueba antidoping de manera rápida y que comunicó el resultado a la Procuraduría y a los padres de los alumnos. También explicó que Icesalud hizo una revisión en el plantel de Estación Coahuila para verificar que la contaminación de líquido no se derivó del interior de la institución. Al parecer sí hay en algunos casos la presencia de metanfetamina. En eso las solicitudes de nosotros, de las autoridades del colegio, realizaron una exhaustiva verificación de todas las posibles fuentes de contaminación en el plantel, es decir, en los bebederos, en la cafetería, en donde hay dispensos de agua, y no hay control, Icesalud, según lo lo reporta, ningún indicio de que la contaminación no hubiera estado dentro de las instalaciones del plantel. Bueno, es algo que deberá darse una información ya precisa de qué provocó esta contaminación, porque evidentemente es algo de mucho riesgo para los alumnos. Afortunadamente no pasó a mayores, pero hay que tomar muchas precauciones para evitar otros casos parecidos.